¿Y a quién? Hay que ser para mí princesas Mira a quién llegó Es el Víctor de Maisablos Díselo Eres tan hermosa Y que cuando me miras me tomas mal Siempre glamorosa Y la mujer va linda de este lugar Un poco celosa Un poquitito nada más Y eso me nerviosa Tú quieres más de lo que yo tengo Y solo yo te voy a entregar Me matas ¿Cómo? Me hipnotizas No sabes lo que quiero Lo que quiero hacerte Eres tan sensual Con ese movimiento me cantas Tu cuerpo a mí me quiere dominar Contigo yo me quiero escapar ¿Quién va a empezar? Hablando con Victoria me la voy a gozar Soy un paisa nuevo yo les quiero cantar A todas las princesas voy a saludar Un beso mamacita les voy a regalar Y hoy aquí les quiero confesar Y hoy aquí les quiero confesar Están muy enamorados Y no dejamos de pensar En qué momento Las volví a abrazar Y que esa canción Al oído dedicar Cada vez que te miro Se me escapa Es mi espíritu Esté lento Me voy enamorando Me estás acabando Solo quiero estar contigo Cuando estás a mi lado Todo cobra un sentido Tú eres mi vida linda Cada que me duele el ojo Loco, loco, poco a poco Me matas Ya se lo había dicho Me hipnotizas No sabes lo que quiero Lo que quiero hacerte Eres tan sensual Díselo mi historia Con ese movimiento me cantas Tu cuerpo a mí me quiere dominar Conmigo yo me quiero Escapar Ayer Dado en batazo Como la entería Esto es Colombia Mi tierra querida Cantando en acústico O con instrumental Buscando ser orgullo De esa ciudad Victoria y Paisalos Nos quiere demostrar No vas a con soñar También hay que actuar Saludos Victoria A nadie es el servidor Y recuerden que Yo soy Paisalos Eres tan sensual Mamacita Con ese movimiento me cantas Y más Tu cuerpo a mí me quiere dominar Contigo yo me quiero escapar Hey, me quiero escapar Muy bien lejos de aquí contigo mamacita Pero recuerda siempre Que YouTube Es la nueva televisión Y yo soy Daniel Patiño Ellos son Victoria Y eso es Paisa Vlogs ¿Quién iba a creer? Victoria y Paisa Vlogs Sensual Mamacita ¿Cuándo? Guau Nos vemos Nos vemos